Para cerrar las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, es con un jaripellazo de super lujo, sábado 27 de mayo, en la Herradura del Trucho González, se juega una selección de toros, de las mejores ganaderías más destacadas a nivel Guanajuato, y con la taquillona más barata que en Chedragui, solamente 50 pesos, 50 pesos, para que no te lo pierdas, sábado 27 de mayo, en el Saúl de Villaseñor, Plaza de Toros, la Herradura del Trucho González, cerramos la fiesta con toros bravos, busca caballo. La número uno de Guanajuato, es la satánica de San Lorenzo, que va con el Rey Midas, y uno tapado palos de a caballo, la sauceña de Felipe Maldonado, al ruedo con su torazo el tiguerillo, Rancho San Isidro, juega con su toro el pinacate, además el Mosquito y el Soldado Imperial, ganadería Machu Picchu, marca el territorio con sus toros peligrosos, como el Calucha, la Rapidez del Melón y el Gallito, Martín Centeno no se queda atrás y manda el Tecatito, y el Terror de Medianoche, Mane González del Saúl de Villaseñor, cierra las emociones con el Chilaquil, su certero vampiro y el compañero, jugadas bien seleccionadas, con puro toro, bien calificado. Lazan los indomables de Don Ángel Patiño y los del Gruyo de Ojo Seco, y pa' tocarle bonito a la salida del toro, que nos toquen pura música jaripe... pura música jaripellera... jaripellera... con cerveza modelo especial y con la taquilla solamente de 50 pesitos para que no te lo pierdas, es el sábado 27 de mayo, para cerrar las fiestas en honor a San Isidro Labrador, que sea con jaripeo de 5 estrellas, plaza de toros, la herradura del trucho González, allá nos vemos señores, porque habrá tirazo... ¡Habrá tirazo!